Hace 30 años, un grupo de agricultores tuvieron un sueño y una meta común, llevar toda la calidad de la fruta de Moguer al mayor número de hogares. Así surgió esta cooperativa llamada Cuna de Platero. Con más de 100 socios, una media anual de 2.270 empleados y 900 hectáreas de producción, esta cooperativa que pertenece a Cinco al Día desde septiembre de 2017, lleva el color, el sabor y la frescura a las mesas españolas a través de sus productos. Ela, hasta donde nos alcanza la vista podemos divisar frutos rojos. ¿Qué tipo de productos tenéis y en qué fecha los comercializáis? El año pasado fue el primer año en el que estuvimos produciendo en Cuna de Platero fresas durante 365 días. Nosotros producimos concretamente fresas. Desde noviembre hasta junio tuvimos nuestra fresa de nuestros campos de aquí de Moguer y de junio a noviembre tuvimos fresas en nuestros viveros de Ávila. Esta estrategia comercial que lleva desarrollando Cuna de Platero desde hace dos años tiene como objetivo suplir al cliente de fruta de productos nuestros durante 12 meses al año y convertirnos así en el Global Berry Partner de nuestro cliente. Bueno, además de que están buenísimas, es una de mis frutas favoritas. ¿Qué propiedades nutricionales tiene la fresa para hacer una de las cinco raciones al día? Las fresas se caracterizan por lo que tú has dicho, por las propiedades beneficiosas para la salud. Yo resaltaría cinco en concreto. Son muy ricas en vitamina C, tienen muchos antioxidantes, incluso más que los cítricos. Mitigan el dolor de artritis, de artrosis, gracias a sus propiedades anticoagulantes e antiinflamatorias. Regulan el colesterol, muy importante, gracias al contenido de fibra que tienen. Son depurativas, ayudan al tránsito intestinal y evitan lo que es la retención de líquidos. Son muy buenas para depurar el cuerpo y para eliminar toxinas gracias al potasio que tienen. El tema de la salud es uno de los pilares fundamentales de todas nuestras campañas publicitarias. De hecho, apoyamos de una manera